¿Helados de maracuyá con corazón de chocolate? Quédate en este vídeo pues te los enseño a hacer. Y en el vaso de la licuadora vamos a adicionar 100 gramos de pulpa de maracuyá. También adicionamos 100 mililitros de agua y vamos a ponerla a licuar pero muy poquito para que no se partan mucho las semillas. Una vez hemos licuado un poco pasamos por un colador para retirarle el resto de las semillas. Ahora adicionamos 180 gramos de azúcar, mezclamos y llevamos al fogón a fuego medio durante 4 minutos. Pasados los 4 minutos apagamos el fuego y esperamos hasta que se ponga tibio. Una vez está tibio el extracto de maracuyá con el azúcar adicionamos 7 gramos de grenetina o gelatina sin sabor. Mezclamos hasta que se incorpore por completo. Ahora en el vaso de la licuadora colocamos 100 gramos de crema de leche o nata para montar y 500 mililitros de leche líquida. Licuamos y adicionamos 50 gramos de leche en polvo. También adicionamos el extracto de maracuyá con el azúcar y la grenetina que disolvimos. Si los quieren hacer para la venta, para mejorar su sabor, pueden colocar una cucharadita de esencia de maracuyá. También adicionar un poquitico de color amarillo. Estos dos últimos son opcionales. Ahora colocamos la mezcla para el helado en los moldes que tengamos. Estos son de paletas y son de 4 onzas. Y también en la mitad de la paleta vamos a colocar un trocito de chocolatina o chocolate con leche. Y después de 4 horas están listas nuestras deliciosas paletas. Salieron 11 de 4 onzas. Y así de buenísimos quedaron estos deliciosos helados de maracuyá con corazón de chocolate. Voy a probarlo. Quedaron riquísimos. Se los recomiendo. Déjenme sus comentarios y no olviden seguirme.